Subtitulado por Jnkoil ¿Todo bien? Sí Cuidado ¿Salud? Sí, por favor Bueno, Salva ¿Nos puedes adelantar algo del libro que estás escribiendo? ¿Quién te ha dicho que está escribiendo? A ver, desde que te conozco siempre andas escribiendo algo Y además te recuerdo que yo tengo mis informantes particulares Ya veo, ya Mira que te tengo dicho que no hables con periodistas Yo no le he contado nada a nadie, te lo prometo Entonces sí que estás escribiendo ¿Te has pillado? A ver, ¿por qué no me fío de ellos? Bueno, cuéntanos algo, ¿es una novela? Bueno, sí, no Es un híbrido entre novela y ensayo Pero vamos, de momento tiene más de ensayo que de otra cosa Estoy... Estoy ahora mismo con la trama Estoy organizando la trama ¿Y se puede saber de qué va? Deja al pobre hombre en paz Que el hombre viene a cenar No va a que le hagas una entrevista A ver, solo estoy preguntándole por el libro Ya, pero ¿no ves que no quiere hablar? No, no pasa nada, no pasa nada No, es que siempre es igual Es que el otro día fuimos con unos amigos a cenar Y le faltó preguntarle la talla de calzoncillos o lo de ellos Bueno, tampoco es que... En fin El tema principal es la familia Lo que hago es poner en duda el concepto de la familia Contraponiendo dos ideas básicas Por un lado está la tesis antropológica Que defiende que la familia fue fundamental para salvar la especie humana Y por otro lado, pues lo que planteo es que tal vez sea la raíz del mayor problema Del ser humano Que es la supervivencia del planeta Tierra A ver, lo que quiero exponer es que Si queremos salvar el planeta y seguir viviendo en él Pues tal vez nos convendría desechar el concepto de familia O al menos ponerlo en duda Y pensar de una forma más colectiva ¿Te refieres a controlar la natalidad como en China? Bueno, no es exactamente eso No sé, es un concepto más amplio, más profundo Salva piensa que traer hijos al mundo es el acto más egoísta que existe ¿Ah, sí? Pues para mí es todo lo contrario Es un acto puro de generosidad, de amor Ya, eso es lo que nos hace pensar nuestra biología Nos pone delante un enorme y precioso árbol que nos impide ver el resto del bosque Según tú, la gente no debería tener hijos Bueno, yo no lo diría exactamente así Pero más o menos es eso Bueno, puede ser un tema interesante Gracias Pero vamos, estoy ahora mismo en el inicio Estoy, no sé, recopilando información, escribiendo anotas Alma también está escribiendo un libro ¿Ah, sí? ¿Novela, ensayo? Novela ¿La primera que escribes? Sí Pero ya ha ganado varios concursos de relatos cortos ¿Y se puede leer esos relatos? Sí, te lo puede enviar si quieres ¿No están publicados? No, todavía no Pero deberían estarlo, ¿eh? Alma describe muy bien, sus relatos son maravillosos Y la novela va a dar mucho que hablar ¿La has leído? Bueno, sí, los primeros capítulos, sí ¿Ya la has terminado? Sí, el primer borrador, sí Ahora estoy reescribiendo un poco Le falta un pulido Pero te aseguro que lo que tiene escrito es mucho mejor que el 90% de lo que se publica en este país Vaya, ¿y de qué va? Si se puede saber, claro Tatericia Caprera, devuelta al ataque Eh, es la historia de dos compañeros de un taller de escritura Un chico y una chica que se enamoran de una profesora Suena interesante Sí ¿Y tiene título? No, todavía no Pues, yo me estoy terminando el libro que me recomendaste ¿El de Cajer? Me está encantando ¿Sí? No es el tipo de libro que yo me leería Al principio me costó un poquito coger el punto, pero poco a poco me está enganchando No, y me encantó Limonov Sí Sí, buen libro, sí Yo estoy deseando que Jairo lo termine para empezarlo yo Pero es que lleva un mes para acabarse las últimas 100 páginas No, todo el mundo tiene la suerte de poder vivir del paro Otro vinito, ¿no? Sí, vale Sí, por favor Y seguimos con el blanco y nos pasamos al tinto El tinto que he traído de Granada es muy bueno, que hemos traído Pues nos pasamos al tinto Trae una de cada, ya está Si nos vamos a beber todo Vente conmigo a la cocina y me echas una manita Vale Y así veo de paso como va el pato Esto es tan fatal ¿Te das cuenta? No hay que ser Hércules por loco de deducirlo Estarán pasando una mala racha Pero mala Claro que tampoco hay que ser muy perpica para darse cuenta Que Jairo está loco por ti Ese está siempre con la copeta cargada Lo que me parece raro es que no le haya dado por ira por alma Por cierto, ¿por qué no me contaste que había leído su novela? Bueno, no sé, quería que te lo había dicho No, no me lo dijiste Bueno, nada, me dijo que había terminado el primer borrador Y me ofrecía leerla para darle mi opinión ¿No sabía que llevabais tan bien? A ver, hemos hablado una cuanta de veces Y nos hemos dado cuenta que tenemos gustos literarios parecidos Es una chica con un talento, inteligente No sé, creo que puedo ayudarle De hecho, le he hablado a Emilio de ella ¿Vas a publicarle la novela? Tienes que leerla Pero bueno, tú sabes que Emilio se fía de mi criterio ¿Tan buena es? A ver, es joven y le queda mucho por aprender Pero, bueno, o sea, tiene, oye, tiene su estilo, tiene fuerza, tiene ritmos ¿Te gusta? ¿Qué si me gusta a quién? ¿Ella? ¿Te gusta a Alma? Físicamente Me refiero que si te has liado con ella A ver Creo que habíamos quedado en que no nos haríamos ese tipo de preguntas, ¿no? Es mi ayudante, Salvador ¿Y tú? ¿Te has liado con Jairo? Sí, hace siete años ¿Estás enfadada? Pues claro que estoy enfadada Salvador Alma es mi ayudante, tengo que verla en el trabajo todos los días ¿Cómo quieres que me lo tome? Es que no pasa nada, Tatiana, de verdad que no hay nada ¿Será? Lo tuyo es increíble, tío Teníamos un acuerdo, ¿no? No Lo único que tuvimos fue una conversación en la que tú me presentaste tu manera de ver las cosas Y yo te di la razón como una gilipollas Vale, pues lo siento, ya está ¿Qué quieres que te diga, eh? Joder ¿Y para ella qué? ¿Tampoco es algo serio? No soporto al tío este ¿Sabes dónde está el vino? Madre, listo, pero sus libros son infumables No sé que a Tatiana en él, la verdad es que no sé También los lugares rotos me gustan mucho Una tontería igual de pedante que él La Tatiana se la ve muy feliz con él Ese tío lo que quiere es tirar a esa noche, chavala esa No, ya es patético La última vez lo intento contigo ¿Conmigo? ¿Sí que crees que no me di cuenta? Ese tío va de intelectual, pero en el fondo es un viejo verde A mí me parece un nombre muy interesante Pues tíratelo ¿Te gustaría que lo hiciera? A mí me da igual lo que hagas Podríamos hacer un intercambio de parejas Yo me acuesto con Salvador y tú con Tatiana ¿Te atreverías a hacer una cosa así? Claro ¿Por qué no? ¿A ti te gustaría? No sé Se lo podríamos plantear a ellos ¿Tú crees? ¿Por qué no? No sé No sé No sé si Tatiana ¿Qué? No sé si Tatiana le hagan esas cosas Tatiana Si yo te contara ¿Qué? ¿Cuenta? Tatiana Tatiana tiene un perfil en una aplicación de citas de gente casada Y rara es la semana que no quede con alguno El único problema es que le gustan los hombres grandes y fuertes Y con una buena polla Así que no sé si le gustaría tener nada contigo Eres una hija de puta Debería partirte la cara No te faltan huevos Anda Si se te ha puesto dura y todo ¿Tú crees que puedes jugar conmigo, hija de puta? ¿Tú crees que puedo jugar conmigo, eh? ¿Tú crees que puedo jugar conmigo, eh? ¿Celizero? ¿Qué? ¿Vность? ¿Va a ser? ¿Y los demás? Patricio y Jairo han ido a la cocina por más vino. En Salvador ha salido a fumar. Ah, bueno. Si no te importa, te disculpas de mi parte. ¿Te vas? Sí, viene Ale a recogerme. ¿Ha pasado algo? No, pero no me encuentro muy bien. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? No sé, llevo todo el día con dolor de cabeza y no quiero fastidiar la cena. Muchas gracias por la invitación, me ha hecho mucha ilusión. Pero prefiero irme a casa. Felicidades. ¿No te vas a despedir de Salva? ¿Cómo le llamas? ¿Salva o Salvador? ¿Desde cuándo estás liado? Lo siento. Lo siento. Lo siento de verdad, Tatiana. No. Perdón. Perdón. ¿Vais en serio? No, a mí no me gustan estas cosas. ¿Y Ale lo sabe? Sí, pero no sabe que es él. Se lo he contado esta mañana y... No sé, pero de verdad, yo quiero estar con Ale. ¿Te buscó él o lo buscaste tú? Da igual, perdón. Tatiana, yo te admiro. Y te estoy muy agradecida por todo. Lo siento mucho, de verdad. No sé cómo ha podido pasar. Tranquila. Conozco bien a Salvador y... Parte de esto también es culpa mía. No, Tatiana, tú no tienes culpa de nada. ¿Cuándo empezasteis? Hace un año. ¿Cuándo empezasteis? ¿Y dónde os veis? ¿Habría estado en mi casa? Sí. En mi cama. Habéis... ¿Os habéis acostado en mi cama? Alma. El lunes no vengas por la oficina. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy, hoy que es el lunes de la oficina. ¿Qué es? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!